Hola, buenas tardes. Excelente. ¿Cómo he leído? Todo como sobre ruedas. Everything has been working fine. Thank God, ¿verdad? Gracias a Dios que todo está bien. Aquí vamos a poner la cámara. Eso. ¿Y usted cómo ha estado? Estoy bien, fíjese, teacher. Gracias a Dios. Bien. O sea, ayer tuve un pequeño problema con esta máquina que se me está calentando. Entonces mi hija ha estado haciendo sus tareas finales. Y cuando vine me dijo que se había calentado demasiado la computadora. Y efectivamente cuando se calienta se apaga. Entonces se la llevé a un amigo mío a ver cómo funciona. Si usted ve que empiezo a echar fuego, pues no se preocupe. En esos casos lo que se hace es la pasta ya estaba seca. Sí, a lo mejor porque sí ya tengo que ponerla en otra base para que no se caliente mucho. Y ahorita le he puesto el ventilador por cualquier cosa. Sí, no, no, si ya se la llevó a su amigo, él ya le cambió la pasta y ya está. Y le limpió la ventilación del... Sí, y lo pasaba. Sí, sí, no, eso es porque acuérdense que como ese es donde el procesador es donde se calienta. Y la pasta se seca y ya cuando se seca ya no transfiere el calor al disipador. Y ahí es donde se apaga. Ah, sí, porque yo... O sea, más que me enojé con mi hija, yo le dije... O sea, no, cuidado, yo ya el típico, la letanía de papá. Sí. Entonces... Se hubiera enojado como usted se hubiera enojado. Puchica, Marcelo, no preveniste esto. No, cabal, cabal. No, al final uno hace como esa... Después uno dice, no, mejor no le hubiera dicho nada. Pero bueno, ya le dije ahí. Esa es una reacción normal. Normal. Exactamente. ¿Por qué se arruinaron los tomates? ¿Por qué se hizo esto? Y no, las cosas tienen su vida útil. Exactamente, exactamente eso. Lo que pasa es que no está tan vieja, fíjese. No es que usualmente, Marcelo, eso cada seis meses se le tiene que cambiar, aunque no lo necesite, tiene que... Cada seis meses, sí. Y no es muy caro eso. Esa pastilla vale como un dólar, unos cincuenta el tubito, ¿sí? Ajá. Y eso es lo que hace, se le quita la tapa detrás y se destornilla el disipador de calor. Ajá. Y ya se le echa la pasta, una gotita de pasta y él solo la... Sí, es que yo dije, bueno, ni modo, ahí como en el celular no me gusta estar porque el celular de por sí es muy reducido, entonces tengo que estarlo ampliando, ampliando. Entonces, yo le digo, bueno, y ya se lo llevé al amigo ayer y ya hoy me la entregó en la tarde-noche. Sí. Y ahí estamos, ya, gracias. Gracias a Dios ahí con trabajo. Y este, más que me voy a quedar de mapacho estos tres días. Ajá. Ah, de mamá, papá y muchacho, porque se va a ir, mi esposa se va de viaje por tres días. Este, de trabajo, y a mí me toca asumir. Yo le digo que si por si no encuentran la toalla mojada que no se aflija, que no vinieron a hacer comida, y no, nada más. No, ya no se va a ir, ya no se va a ir. No, no, como no le dije, no, que es trabajo, le dije, que todo lo que sea por trabajo. No, pero sí, le digo yo que si el niño ve que le dice mamá a otra muchacha que no le da caso. Mamá, que no estuviste aquí, mamá, si aquí estuviste ayer, le va a decir. No, le digo que le voy a buscar rubia para que pegue con el niño, le digo, o sea, para que se vea que sí es, para que vea que. Para que no haya discrepancia. Exacto, no, y me va a tocar solo estos días, así que. Va a estar duro. Yo digo que voy a estar viniendo más temprano. No, la ventaja es eso, porque yo aviso en el trabajo que miren, no puedo, porque mis hijos están solos. Sí, ajá. Entonces tengo esa, pues, de tres días. Sí, ajá. Va a estar bien. Sí, 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 sí. Tan solo que le doy yo que venga, o que no, pues sí, que no haya que ir con algún gringo o algún, alguien por ahí. No, 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 ahí está mal, ahí está diciendo el mal. No, si se queda, dígale, nos vamos todos para allá. No, no, yo le voy, no, que me mande remesa, no, es que no me gusta, no, no me gusta esos países, fíjese, porque sinceramente, o sea, el Salvador es bonito, realmente, yo estoy bien enamorado de mi país. Este, tiene bastantes cosas buenas, realmente, gracias a Dios, lograron erradicar muchas cosas. Sí. Y hoy, mi infancia, yo la pasé, mi papá siempre nos sacó a dar vueltines, le decía él. Ajá. Y, y no, bonito, realmente bonito, o sea, no, no tengo que envidiarle a otros países. Pero ya ha salido usted de El Salvador. Sí, he salido un par de veces. Ah, ¿dónde ha ido? Fíjese que he ido a Panamá. Ok. He ido a Costa Rica. Ajá. Eh, esos dos países he visitado. Ah, ok. Esa suerte. Ah, ok. Y yo pensé que había estado, pensé que había estado, pensé que había estado, pensé que había estado, pensé que, o sea, estamos ahorita, gracias a Dios, con esto de la viajadera que ya tiene, estamos pensando ya pedir visa, pero visa familiar. Sí, ajá. Este, y, y porque el trabajo que, solo que yo tengo, necesito tener como estabilidad laboral, porque, como es este, la institución, le comentaba, es nueva, ¿va? Entonces, no sé si el otro año nos van a, este, este fin de año nos van a decir, mire, gracias, padre. Ajá. Entonces, si el otro año ya nos dicen, o este año nos dicen, vale, usted continúa, sí, voy a solicitar la visa para el otro, a, a principio. Sé que un año se tarda para, para eso. Ajá. Pero, eh, ya nos asesoramos y nos dijeron que sí, es mejor que vayamos como familia. Sí, claro. Que vayamos la visa familiar, que es más seguro que nos den que individualmente. Ajá, sí. Así que, y estamos ordenados en algunas cosas, así que, sí creo que podemos aplicar. Entonces, tenemos estabilidad, estamos trabajando, así que, a ver qué tal nos va. Pero sí estamos, yo digo que sí. Sí, yo creo que le pague bien. Sí, no, y si no, yo le fregando a mi esposa, le voy a enseñar a Chele, le voy a decir, aquí está, es que lo tenemos que ir a dejar a su, a su país. Entonces, que es mi hijo, entonces, pues sí. Tengo que ir a buscar a los papás allá en Estados Unidos, pero estamos pidiendo la visa. No, no, pero sí. No, o sea, nosotros estamos confiados que creo que si no la ven, para ir a dar unos vueltines allá. Sí, sería bueno que fuera, que fuera a conocer y ya, a ver cómo es allá, sí. Sí, sí, sí. De hecho, tengo familiares allá y me dicen que la solicite y que no tenga problema, que allá podemos llegar con Kino. Ah, entonces, sí, la tiene toda hecha ya. Sí. Sí, yo le digo que Kino, nos puede mantener por unos veinte años, le digo yo, sí, no es mucha molestia, pero creo que no le parece, no le parece, no le parece. Tres meses, tres meses lo más, sí. Tres meses ya no. Sí, no, 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 por lo menos, o sea, es lo que hemos pensado, por lo menos ir a unos quince o quizá un mes, por los trabajos también. Sí. No podemos pedir mucho, mucho permiso. Sí. Sí, por lo demás, sí, creo que sí. Sí, sí. Ojalá que ya el otro año para esta fecha ya esté preparando su viaje. Sí, ojalá, ojalá, porque sí hemos pensado meterlo, pero es que se tarda un año para la entrevista. Dicen que hoy un año se está tardando para la entrevista. Sí. Entonces queremos hacerla a principios de año y rápido, ojalá que ya a finales o principios del dos mil veinticinco podamos decir. Y ya voy a ir más, más, más troteado en inglés, así que nadie me va a poder decir. Sí, correcto, sí. Ok, very good, excelente, bueno, esperemos lo mejor, ¿verdad? All right. Así es. Ok, very good. And Norma, how are you today? Hello, how are you? I'm doing great, thank you for asking. And how was your day? Fine, fine. Thank you. Excellent. I'm glad to hear that. All right. And Cynthia Martinez, how are you? Okay. And Waldemar, good evening, Waldemar. Good evening, teacher. How are you today? I am good. Excellent. It's always nice to hear that. And Kelly, Marcela, Celaya, how are you today? Yeah. Hello, teacher. Here. Hello. What are you doing? Are you eating? ¿Está comiendo ya? No, teacher. Con otras cosas, por lo menos quizás como una hora voy a tener la cámara así, pero después la voy a encender. All right. Excellent. Very good. Tamara, how are you today? Nice to see you. Nice to see you. Hello, teacher. Good evening. Good evening. How are you today? Me escuchan? Yes, yes. Bien. Loud and clear. Bien. Okay. La extrañamos ayer. We missed you yesterday. Day. Ay, sí, teacher. No pude conectarme. Me sentía un poquito indispuesta de salud porque aquí en mi casa todo mundo anda con gripe. Ay. Yo no quiero que me dé, pero ayer me sentía un poquito mal. Te andan con una gripe. Te andan con una gripe. Sí, sí. Yo creo que es por estas lluvias que están cayendo. Y estos vientos wind y estos vientos windis que traen enfermedades también. Pero nos alegramos que esté allí hoy, Tamara. Bienvenida a su clase de inglés. Y, claro, teacher, salí de oyente y no estoy en casa. Ok, no estoy en casa. Se nos fue de pinta, Silvia. De pinta es cuando los jóvenes se salen de las escuelas y se escapan de la escuela. Sí, eso es pinta. Cuando dice, vámonos de pinta, dice. Eso quiere decir, escapémonos de la escuela. Sí, entonces, Silvia se nos fue de pinta hoy. Ok, today we are going to... Oh, Jacqueline, Lizeth, how are you today? Hola, teacher. Good, teacher. Hello, good evening. I am a good teacher. Excellent. Ok, I'm glad to hear that. And Julissa, how are you? All right. Ok. Ayer estuvimos hablando acerca del último, la última actividad del capítulo tres. Hoy comenzamos el capítulo cuatro. Hoy es nuestro primer día de semana de estudio y terminamos el lunes. El lunes vamos a tener un examen o, bueno, una actividad y el examen final que cubre todos los, todos los capítulos. No todos los capítulos, sino solo las actividades de este, de este capítulo cuatro. Sí, eso es lo que vamos a tener el lunes. Y avanzar aquí el lunes, no crean que se va bien rápido la semana. Hoy vamos a hablar acerca de hotel services and amenities, servicios de hoteles y las acomodaciones que tienen los hoteles. Marcelo, ¿alguna vez usted ha salido en, por ejemplo, un trip de negocios, un viaje de negocios? Sí, teacher. Ok, ¿y se ha quedado en algún hotel de parte de la compañía? Sí, de parte de la compañía, sí. Ok, ¿y cuáles son los servicios que ha recibido usted o las comodidades del hotel donde ha ido usted? Bueno, aparte de lo obvio que es la habitación, la parte de alimentación, que todo está, o sea, desde que uno llega, ya le entregan su tarjeta, le dicen dónde va a ser su habitación. La habitación, la habitación desde que usted entra, impecable va, bien ordenada, dando, incluso dejan a veces dulce y todas esas cosas. Bonito, realmente, donde me he tocado ir, ha sido bastante bueno y bonito. No dan ganas de salirse de ahí. No dan ganas de salirse, la verdad que no. O sea, es lo malo, lo malo que, pero sí, solo por tres días, ese día, esa vez fue por tres días. ¿Y le han dado breakfast? ¿La comida va incluida o no? Sí, va incluida, va incluida. Ok. No, a veces nos daban viáticos, pero lograron darnos a Perú con un contrato ahí con el hotel y que nos podían ya dar la alimentación. Porque, de hecho, se pasó ahí, fue la capacitación en el hotel. Ok, y hay algunas atracciones en el hotel? Hola, hola. ¿El hotel ha tenido algunas atracciones? Esa vez, no. Ok. Aparte, sí. Aparte, sí. Por ejemplo, hay alguna parte donde puedan ir a divertirse, después de los negocios, se va a divertirse. De hecho, con el capacitador, nos hicimos así como bien amigos. Este, nos llevó a comer, ¿sabes qué se llamó a comer? Baleadas, creo que se llamaba. No recuerdo cómo se llamaba, pero la cuestión que fuimos como a un restaurante en la noche. Y como, de ahí hay bares y todas esas cosas, pero yo no sé mucho. Pero incluso los acompañé y estuvo bonito, realmente muy bonito. Ok. ¿Y llevaba equipaje usted o no? Cómo no, sí llevaba. ¿Había alguna persona ahí que le ayudara con el equipaje o usted lo metió? No, desde que yo llegué y ya me registré. Sí, ya me llegaron y le pidieron a las personas que subieran al equipaje. Ok. Sí, y nos mostró directamente dónde íbamos a estar. Ok, y le entregaron algún librito donde tuvieran ellos ahí como fotografía del room, el brochure. ¿Le entregaron algún brochure? De hecho, sí, nos entregaron el brochure y, de hecho, en la televisión tenían los anuncios. Ahí prácticamente dentro del hotel había piscina, había incluso en las noches, pero eso eran los viernes y nosotros llegamos lunes. Ok. Así que eso sí nos lo logramos ver, pero en la piscina tampoco pudimos estar mucho tiempo porque, pues sí, era de trabajo. Ok. Pero sí, realmente sí nos enseñaron cómo era toda la estructura del hotel y es muy bonito. ¿Le entregaron algunas llaves cuando llegó? Eran unas tarjetas. Oh, tarjetas. Oh, muy bien. Sí, eran unas tarjetas. Ah, ahí uno las metía y ya le abría la puerta. Ya. Eso sí que es muy bonito, realmente la experiencia bastante buena. Ah, ok. ¿Y las camas cómo eran? ¿Eran single bed o eran double bed o eran camas plegables? No, eran semi matrimoniales, le llamamos nosotros aquí, pero sí eran, eran, ajá, y era una habitación por cada persona. ¿Y las habitaciones estaban conectadas así o no? No, la de mi compañero y de una compañera que iba estaban, digamos, quizás a dos habitaciones, la primera y a una habitación la segunda. Lo que sí teníamos era una vista bastante bonita. Ok, ok. Nunca has estado en un hotel donde están divididos por una puerta, pero se pueden conectar ahí. No. No. Ok. No, no. Ok. Sí, sí, sí. Sí, no, lo que pasa es que sí. No, 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 ahí sí no era así. Usted no estuvo encargado en pagar, entonces. No. No, ya estaba pagado todo. Sí, ya estaba pagado todo y como era, ya solo llegamos, nos registramos, dijimos de qué. ¿A dónde se registraron? O sea, entramos al lobby del hotel y ahí en el lobby del hotel ahí empiezan, nos dan. Ahí se registraron. Sí. Ok, entonces hay un escritorio ahí, ¿verdad? Como recepción. Sí, había un escritorio en forma de luna. Ok. Ah, sí, media luna, sí. Ah, media luna. ¿Y cuántos pisos tenía el edificio? ¿O cuántos niveles? Era, era quizás de 12 niveles, quizás ese, 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 12 niveles, que es que 12 o 15, porque si era alto, no, eso sí no me percaté de cuántos niveles eran. Y, y cuando, mire, y cuando usted salió, ¿nunca ha pagado usted por algo que ha destruido en el hotel? No, no. No, nada. No, nada, no, lo que sí vi, los champús, que dije, bueno, no, pero, también, pero de ahí no, o sea. Sí. Realmente es como la comodidad. Vea, los champús y el jabón, esos son, esos son complementarios, le llaman, o sea, que son suyos, son suyos, o sea, del que se está quedando allí, esos son de, de esas personas. Le llaman complementarios, al menos que le dan un, hay, hay hoteles que le dan como una hielera, ¿verdad?, o un refrigerador con vino y todo eso, esos sí no son complementarios, esos son, son, se pagan. No, eso ya es otro gasto, sí. Sí. De hecho, tenía baño, incluso baño privado, o sea, tenía baño en la habitación, muy, muy tranquilo, no, realmente muy bonito el lugar, bien amplia la, 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 la habitación. Sí, sí, no fue bien esa vez. Ok, very good, excelente, excelente, muy bien, gracias a Marcelo. Norma, por ti. Hello. Hello, good evening, me gusta ese hat que tiene ahí arriba. Oh, thank you. Este es de aquí, ¿verdad?, ¿de aquí es? Es de Guatemala. Oh, made in Guatemala. Made in Guatemala. Hola. Ok, sí, it looks nice. Pues, ¿nunca se pone usted el sombrero? ¿Cómo no? Sí. Me encantan los sombreros y las, las gorras. Oh, my goodness. Sí, no me la imagino con sombreros, ¿sí? Ah, sí, no, yo sí, me gustan. Ah, ok, ok, bien, bien Tejana. Bien Tejana. Ok, y dígame usted, ¿alguna experiencia en algún hotel que, que haya, ha tenido usted, eh, donde, por ejemplo, Marcelo dice que nunca ha pagado por algo que haya arruinado. Eh, ¿usted nunca ha arruinado algún hotel? Ay, Fischer, yo como ya estoy grandecita, ¿verdad? Todos mis compañeros son bichos jóvenes, pero sí tengo mucha experiencia. No, pero a veces, es que a veces, a veces pasan, eh, son, son como se llama accidents, que pasan, que uno no quiera. No, no, lo que le quiero decir es que he trabajado en un hotel. Oh, sí, ok. Sí, trabajé, tuve esa linda experiencia de renovar completamente el hotel Las Veraneras en Sonzonate. Sonzonate, Sonzonate, ya he escuchado. Ah, parece que había inventado eso porque usted lo renovó, ¿cómo que no? Sí, la verdad que, no, es en serio, la verdad que cuando nosotros estuvimos en la administración de ese hotel, llegamos, la misión era dejar un hotel cinco estrellas, porque estábamos trabajando bajo la certificación de Rye Forest. Ok. Entonces, porque la idea era vender ese inmueble, entonces, pero con, ya con otro nivel de cómo lo encontramos, ¿verdad? Deteriorado. Entonces, sí, hicimos todita la reestructuración hasta del mobiliario, de todas las amenidades, de todo el personal. Nos tocó contratar personal, crear una empresa completamente para tener ese hotel. Y sí, hay mucha experiencia en base a que hay clientes o huestes que sí han quebrado, han incurrido en gastos, unos banquitos del bar, de la habitación, porque son suites. La mayoría son suites independientes que están con sus amenidades completas, que tienen su bar, su cocina, su lavatrastos, sillas, muebles, está mueblado. Y sí, unos huestes quebraron dos de los bancos, se pusieron muy alegres, muy calurosos, y nos tocó cobrarles con mucha pena, pero sí, tras que no nos, no les hicimos notar su comportamiento como inadecuado por la zona en que estaban. Entonces, pero sí nos tocó cobrarles los dos bancos de madera. Sí, aunque ya había Marcelo, que no le estaba mintiendo yo, hay veces que sí se pagan, ¿sí? Sí, sí, ya vamos a ver cómo, qué son, qué tipo de cobros son esos del hotel, porque esos son apartes, no incluidos, sí. Así es que hay que tener cuidado, no quebrar nada, porque el hotel todo lo cobra. Todo cobra, ¿no? Sí, yo sé que todo cobra. Y dígame, Norma, entonces, en el tipo de servicios que dan, ¿cómo es el servicio que cambiaron ustedes? En el restaurante, contratamos un chef certificado de España, y eso ayudó mucho a levantar el nivel. Además, nos inscribimos en todo el tema de salud, de todas las certificaciones que el Ministerio de Salud y Turismo exigen. Y para todo eso, para tener esas certificaciones y aprobaciones, pues tuvimos que trabajar muy duro y trabajar con un formulario en mano para ir llenando toditos los requisitos. O sea, usted me está hablando de manipulación de alimentos. Sí, 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 todo eso y toda la infraestructura. Tuvimos que modificar la cocina, el restaurante, hicimos una piscina nueva, y también certificar el... ¿Algunas atracciones que le hicieron? Sí, 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 teníamos un barco dentro de la piscina. Teníamos un barco que trajimos un artista de Guatemala para que lo pintara como un barco de madera en alta mar. Ya. De toboganes, y teníamos unas clases de yoga. Ahí nos visitaba mucha gente de Canadá. De hecho, tenemos esta Decameron a la par, pero el ambiente de Decameron no es para estas personas muy reservadas canadienses. Ellos buscan un lugar más tranquilo y se iban para donde nosotros, se iban para el hotel y ahí pasaban todo el día y con todas nuestras actividades que teníamos con ellos. Es que los canadienses aman mucho la naturaleza. La tranquilidad, la paz. Sí, Decameron no tiene eso, Decameron es para nosotros. No, a mí tampoco, no soy de esa vida muy alegre, no, no. Pero sí, no, muy latina. Sí. Sí, muy, muy interesante la experiencia. Y hubiera querido sí saber mucho más inglés porque me tocó atender a. Porque no me llamó, mira, mira, en malo dicho, mire, necesito en tres meses ya estar así. Se me perdió. Sí, no, 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 ahí le faltó a usted. Sí, totalmente, sí, pero. Y mire, y los servicios, por ejemplo, cuando llega el guest, tienen, porque cuando hice la veranera, a mí no se me viene a la mente un hotel así, de, así, hotel bien estructurado. ¿Cuántos niveles tiene? No es un, una, no es una construcción vertical, es una construcción horizontal independiente. Son suites independientes y son 128. Ok. Entonces, más que todo son como, como cabañas, cabins. Sí. Ok. Ok. Ok, como cabañas, sí, entonces, sí, ya, ya, ya más o menos tengo idea como, como ha de ser ahí. Pero no son cabañas de manera. Sí, no tienen, no tienen, no tienen alguien que cargue los, 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 el equipaje. Sí, sí, por supuesto. Sí, se le conduce en un, en un carrito de golf hasta su cabaña. Ok. Cada huésped, con todo su equipaje, se le dan, se le entrega la habitación y se le entregan sus llaves y se le entrega una llave. Y se le entregan las llaves, hay un lugar donde se las entregan o, o ahí cuando lo dejan en la cabaña y le entregan las llaves. Así lo manejábamos nosotros, muy personalizado. Ah, ok. Lo llevábamos a la, a la suite y ahí se le hacía entrega de sus llaves y de toda la habitación. Y cuando el guest se iba, ¿a dónde iba él a entregar esas llaves? En recepción. Mmm, ok. Donde se registraba. Entonces, entonces, sí había un check-out, sí. Claro. Pero no había un, no había un check-in. Claro que sí, había, hay un check-out, un check-in y un check-out. El check-in, ellos ingresaban al hotel, se registraba, ok, y ya lo acompañaba, la madre llave a su habitación. Ok, ok. Ok. Ok, y, y la reservación, ¿cómo se hacía? Había, había. Habían varias formas. Nos pusimos igual, ¿verdad? A la altura de la tecnología, porque de cualquier parte del mundo podían reservar. Ok. Y podían reservar por teléfono y también en sitio. Previamente reservado para ver la disponibilidad de las habitaciones. Ok, muy bien. Y, y para, en el, en la cosa de, en, de la, de la comida, comida, food. Eh, había un restaurant ahí adentro, porque como son cabañas, ¿verdad? Entonces, ellos iban a un, hay alguna área donde están los restaurants, o tiendas ahí que tengan. Sí, hay una tienda, creamos una tienda de conveniencia, así se le llama, eh, ahí mismo en la recepción, hay un espacio grande donde teníamos muchos souvenirs, y había un restaurante muy bonito frente. a la playa, había un palomar en el mismo restaurante, que es un segundo nivel, otras terrazas, y el chef, como le digo, es un chef internacional, y meseros y todo, bartender y todo. Internacionales también, los bartenders y, y los meseros, todo eso, ¿no? Internacionales, internacionales de San Salvador, porque eran de San Salvador, ¿por qué eran Bueno, está bien, sí, sí, le podemos llamar internacionales, sí. Claro, pero muy capacitado, muy capacitado. Oh, no, claro, vea, aquí nosotros tenemos bastante mano capacitada, porque, o sea, InstaFORP está, eh, ha, ha, ha puesto al alcance de las personas, eh, esas, eh, como esas capacitaciones que antes no las teníamos. Entonces, en el área eso de, de comida, sí, estamos bien avanzados, nosotros aquí, todos. Sí. Incluso niños de, de bachillerato, ya salen con otro, otro tipo de, de ideas, otro tipo de, de visiones, en caso, en, en, en el, en el área de esa, en la industria de, de los restaurantes, eh, bartenders, todo eso, café, sí, entonces, sí, entonces, sí, tenían, tenían ahí, eh, restaurantes, muy bien, excelente, y las, y las cabañas dicen que son personalizadas, o sea, no. Hay familiares. Ok. Hay una suite junior, que es como para parejas, y hay unas individuales, habiendo tres tipos. Ok. Y las camas, ¿cómo son? Nosotros las compramos de la. De una para, de una para arriba, sí, o de doblar, o, o son camarones. No, 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 sí, efectivamente, las familiares tienen una, eh, king. Ok. Ok. Y con ultra confort, y la, con línea hotelera, todo era línea hotelera, pues me consta porque yo hice todas esas compras. Ajá. Y había en la familiar un camarote de madera, pero sus colchones eran también línea hotelera. Ok. Ok, very good, excelente. Ok, very good, excelente, muy bien. Sí, y nunca, nunca estaba, nunca estuvieron llenos, o sea, que les llamaran, miren, saben que ya estamos llenos, ya no hay. Sí, en la, en la vacación de agosto. Ajá. Se llenaban, se llenaban mucho. Sí, se quedaban sin, 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 sin habitaciones. Muy bien, excelente. Y, ah, ¿tenían brochure? ¿Tenían algo que? Sí. Sí. Todo eso lo hicimos, hicimos un tour virtual también, para que lo vieran en línea. Ok. Ajá. Y la página, y el brochure físico impreso, ahí estaban siempre. Ok. Y, y con la reservación, ¿alguna vez iba, iba incluido almuerzo, desayuno, cena o algo? El desayuno siempre iba incluido. José, era complementario, ok. Y, el shampoo, el jabón y todo eso, cafecito, cafecito. Todas estas amenidades estaban, sí, estaban en la habitación, rince, es decir, acondicionador, shampoo, crema de cuerpo, jaboncito, café, azúcar, cremora, todo eso era para, ya estaba incluido. Ok. Ok. Y, ah, a ver si estaba mintiendo yo, Norma, usted que estuvo en eso, eh, el, el shampoo, ¿se lo podían llevar o, o tenían que dejarlo? No, se lo pueden llevar, ya está incluido, se lo pueden llevar. ¿Verdad que sí? Ya, ya, o sea. Sí, sí, sí. No, esas amenidades uno se las trae. Sí, ya está, ya está incluido, sí, y Marcelo no lo van a meter preso por traerse un shampoo. Es que cuando Marcelo me dice, no, el shampoo yo ahí lo dejé, me dice, como está siendo grabado, no quiere que... No, exacto, me abren la maleta, sí, y ahí yo... No, esas cosas no. Las toallas. Las toallas, pues sí, no, no, no. Las toallas no son suficientes tampoco, güey. Bueno, en, en, en el, en los aviones antes, antes le decían, eh, le decían, mire, eh, vaya, esta toalla es suya, si quieres se la lleva o la deja aquí. Sí, antes, hoy ya no, hoy, hoy le dicen, regrese la toalla, reglésela, cuando usted se sube al avión, pero antes se la daban, antes le decían, vaya, tome, quita, e incluso le decían, quiere otra, sí. Y ya, uno salía ya con, ya con equipaje, salía del avión, pero hoy no, hoy, hoy, hoy le dicen, déjela aquí, eh, regalaban los audífonos, todo eso, hoy todo eso es pagado. Sí, entonces, pero el champú no se preocupe, Marcelo, tranquilo, tranquilo. No ha cometido, no ha cometido ni un delito. No ha cometido ni un delito. Ok, very good, excelente. Thank you, Norman, for, for the input. Gracias por la información que nos ha dado y, y me alegro mucho que haya tenido esa experiencia. Creo que, eh, eh, se benefició bastante de esa, de ver cómo trabaja un hotel, la estructura y cómo cambiar de, de cabañitas a, a uno de cinco estrellas, porque siendo la estructura, así como cabañas y, y hacerlo trabajar como un hotel, eh, requiere bastante trabajo, imaginación y, y habilidades, sí. Sí, 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 viví ahí prácticamente un año. Sí, y eso es bueno, eh, o sea, un, un hotel que quiere agarrar una, una buena reputación, eh, tiene que mencionar eso, que, que, está trayendo extranjeros para que, eh, cambien la forma como un hotel trabaja. Very good, excelente. Good job. Eh, Tamara, cuéntemes, ¿alguna experiencia que se haya tenido? Sí. Sí, bueno Si no van los compañeros O sea, la atención Desde que uno llega, ¿verdad? Ya los están esperando a uno Bueno, no han Recibido bebidas O sea Cero alcohol, pero sí Le dan algo como de cortesía cuando uno llega Ok, y cuando Bueno Así como los demás le tocó a usted Llegó y fue a la recepción Y ahí se registró Ahí le entregaron las llaves o hasta que Ahí en el room estaban las llaves O fue tarjeta que le dieron No, fue tarjeta Ha sido tarjeta Nos dan la tarjeta ahí en recepción Ahí El chico Que me ayudó con las maletas Pues El que nos llevó hasta nuestra habitación El de las maletas Ok Y cuando se retiró Llegó hasta la habitación Ok Y cuando se retiró del hotel Ahí mismo dejó la tarjeta Sí Ahí mismo En recepción Se hace el check out Y ahí Se entrega todo Verifica Igual que todo Está bien en la habitación Ok Y el hotel ¿Cuántos niveles tenía? Ni lo podía contar Tan alto que estaba En el hotel tenía como 15 o 17 L Si era sumamente alto Ajá Ese si era alto Bastante Ok Cuénteme ¿Cómo eran los 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 rooms En el de Guate Era como el que usted dice Tenía una puertecita Que Que unían las dos habitaciones Porque íbamos Está en pareja ¿Verdad? Ok Entonces al otro lado Estaban Mis cuñados Y Las habitaciones Se conectaban Ya vio Norma Que existen Norma Se estaba poniendo a reír Ay Este tiche Ay Este tiche ¿Cómo? ¿Qué van a tener? ¿Cómo? No, no Es cierto Nosotras hicimos unos Así también Que se conectaban Y se hacían Familiares ¿Cómo se estaba Estaba riendo? Se dije ¿Cómo este tiche Se va a poner Que va a tener una puerta ahí? Usted estaba molestando A Marcelo No Es que sí Ya vamos a ver Que sí No cayó en la trampa No, ya vamos a ver Que sí Ya vamos a ver Cómo se llaman Estos rooms Pero en inglés ¿Verdad? Por eso estamos viendo Que en español Para que Ya ustedes más o menos Van a poder relate Los nombres Oh, ok Así se les dice A estos A estos rooms En estos hoteles Para que ustedes vean Más o menos El vocabulario Ok Entonces Sí Estaban Divididos Pero conectados Por una puertecita Y Ok Y las Comodidades Que tenían Ese hotel ¿Cuál era? Por ejemplo ¿Tenían Tiendas allí? ¿O tenían Restaurants? Bueno, el de Guate Sí Tenía como piscina No tenía tiendas Dentro del hotel Pero El de República Dominicana Ese sí Tenía Un montón de tiendas Ahí adentro Piscina Todo Todo eso Tenía Suvenirs Bastante Sí Bastante Grande Ok ¿Y restaurantes? para comer también, había un restaurante Buffet que era el más grande y de ahí habían diferentes restaurantes como por ejemplo con la temática de italiano, mexicano grill amo los Buffets comida china amo los Buffets las dos veces que fui de Cameron que me regalaron yo solo ahí pasaba solo comiendo las piscinas bien bonitas ahí tiene uno de donde escoger si y la mejor parte es que se puede repetir ok y las atracciones que tenían eso por ejemplo atracciones en un hotel son las que los turistas visitan más que todo no son las las piscinas y todas esas cosas sino que son cosas que los turistas las visitan o van a ver por ejemplo puede ser que como atracciones tengan una una un donde hayan pinturas ¿verdad? un gallery ¿verdad? esa sería una atracción para los turistas o puede ser que no sé si ustedes conocen el Team Marine y es Team Marine que hubiera un hotel por ahí cerca y y tengan una alianza con un hotel y diga todos los que están aquí de Guest pueden ir al Team Marine ahí a a ver los shows y todas esas son atracciones y estos hoteles de este estado no tenían atracciones al vecino avistamiento de avistamiento de ballenas ajá en los cóbanos esos los promovíamos nosotros cóbanos de está hablando de de Costa Rica o aquí no ahí en el hotel es que es que en Costa Rica hay una se llama cóbanos y es la playa también y ahí donde llegan las ballenas a hacer todos los años llegan ahí esa es una atracción turística igual sí igual a los llevan en ferry en ferry los llevan a ver esas cosas y sí entonces pero aquí hay cóbanos también entonces esas serían atracciones y ya me dijo que le llevaron el equipaje se los llevó una persona encargada del equipaje ¿verdad? y me dijo también que le dieron desayuno iba incluido ahí sí todo todo iba incluido todo desayuno almuerzo cena le daban como la opción de escoger alguna por ejemplo a veces en la cena le daban la opción de escoger en qué tipo de restaurante quería no era necesario para el buffet sino que si quería con el italiano el mexicano también le daban esa opción a mí se me trajo el italiano yo quiero ir a ver un chef italiano dice no olvídese la comida dice yo quiero ir a ver un italiano al restaurante de comida china ahí nadie iba porque siempre estaba lleno siempre estaba lleno nunca encontrábamos esa opción a mí me encanta la comida china ok y las camas cómo eran eran familiares eran single era así de camarote eran de doblar en Guatemala se me hace que doblar eran no el de guate eran eran matrimonial no en los dos era así como matrimonial no sé cómo le llaman ese pero era era matrimonial sí uno se llama king side twin b así le llaman king side entonces ya single b sería eso de un metro ok y alguna vez quebró algo no le tocó pagar por algo que quebró ahí no gracias a dios no nunca hemos quebrado nada ni dañado nada gracias a dios ok bueno yo tuve una experiencia que a mí se me quebró un ventilador un ventilador ok y bueno pero como usted no pagó verdad entonces no sabe si dieron depósito o alguna algunas algunos hoteles piden un depósito que ok sí ok excelente excelente entonces más o menos ya tenemos una idea de qué es lo que se va de qué es lo que vamos a hablar eh eh cintia le gustaría agregar algo alguna experiencia de algún hotel cintia hola tíger no no la verdad no he tenido ninguna mala experiencia no alguna experiencia no mala sino alguna experiencia ¿ha ido ha ido algún hotel usted este sí pero este este gracias a Dios nos han tratado súper bien ¿y cómo ha sido la recepción en estos hoteles? ¿cómo han sido los cuartos? la de este cuando bueno mi esposo trabajaba ahí fue en mi casa ajá entonces la verdad que creo que por hoy nos trataron súper bien sí 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 y había había alguien que se encargaba de las maletas estaba el desayuno el almuerzo incluido sí 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 de todo incluso las muchachas de ahí bueno como él era ese entonces fue gerente me trataron súper bien las 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 muchachas la la recepcionista todas hace un masaje me hicieron me arreglaba muy bien ¿y no se enojó su esposo? no no está bien excelente entonces eso fue como 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 algo que estaba en el paquete o sea algo complementario o fue un servicio extra que le dieron fue servicio extra un servicio extra oh ok ajá muy bien y la comida fuera era comida a la vista o era un chef que le hacía la comida este era bueno el desayuno como un buffet un buffet oh my god encantadísimo hacer un buffet sí y había alguna atracción que tenía el hotel eh atracción fue en Isata ¿a dónde perdón? en Isata Itaca Isata ok ¿es aquí? aquí 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 ¿dónde es? aquí llegando a Sanzanate oh llegando a Sanzanate ajá ok Itaca ¿le dieron algún brochure? eh no no ahí donde están este especificado qué es lo que cómo son los cuartos de ellos cuáles son los precios que dan si tienen alguna algún paquete familiar o alguna membresía como de Cameron eso es lo primero que de Cameron le da un brochure ajá no ahí no no ok entonces overall las experiencias estuvo excelente ¿verdad? sí sí muy bien gracias Cynthia Hazel García ok entonces como estamos aprendiendo acerca de de restaurantes o hotels y vamos a ver los servicios que dan los hoteles qué tipo de servicios es lo que los hoteles ofrecen cuando usted se queda en el hotel y qué es lo que cómo es el proceso para cuando desde el momento que usted llega al hotel entonces hotel services services and amenities amenities ameni amenitis ok hotel services and amenities ¿qué son amenities? amenities en realidad son comodidades que tienen los hoteles comodidades que tienen los hoteles ¿qué es lo que ofrece el hotel? ¿qué es lo que hace que la estadía sea un como una experiencia inolvidable como estaba hablando la compañía de nosotros Norma estaba diciendo que ella fue estaba encargada en transformar aquello que era una choza a un a unos cinco estrellas imagínense qué trabajo más grande para llegarlo ahí o sea ponerse a la par de los hoteles que ofrecen todo todo el servicio completo desde que usted entra hasta que usted sale o a qué tipo de para ofrecer tipos de cuarto para todo tipo de persona eso es es algo sorprendente atracciones ofrecer atracciones para las personas que lleguen ahí servicio de baggage que servicio de breakfast y por ejemplo bed and breakfast qué tipo de camas va va a obtener qué tipo de alimentación le vamos a dar está certificado para poder manipular alimentos importante tener un personal dedicado a que buenos días este es su luggage y él se lo lleva y vámonos para adelante eso es una confianza tremenda porque si a alguien le agarraste la maleta y vámonos y quién es esta persona entonces tiene que ser un hotel que en realidad usted tenga confianza de darle hasta las llaves de su carro toma aquí está y no es alguien cualquiera que ha llegado ahí solo pones entonces es algo bien importante cuando yo llamo para hacer reservación o cuando yo me voy que me den información que me den un brochure aquí está aquí es donde estuvo usted esto es todo lo que nosotros ofrecemos que me que me reserva o sea registro que lo vamos a aprender que sea lo más transparente posible que yo no me vaya a sentir como que oh my god no siento confianza aquí dar mi información mi ID o todo eso sino que sea algo que yo sienta confianza que soy un buen hotel que me den esa confianza a personas en la reception que un check out en el check out no tenga ningún problema yo que todo gracias que me que me agradezcan que me hagan sentir como que yo el rey salí de ese hotel verdad y que me den cosas complementarias también que yo sienta que me pagué el hotel y me dieron un buen desayuno verdad no que me digan vamos a dar desayuno y un pedacito de plátano y un café y es el desayuno hay unos hoteles que así hacen que le dicen damos desayuno incluido y no un pan francés con un pedazo de queso le dan y un café y es el desayuno para ellos no qué tipo de acomodaciones tienen con respecto a la cama verdad si me dan una cuna si yo llevo niños tienen una cuna para mi hijo o lo tengo que subir aquí en la en la cama si tienen camas desplegables fíjese que esas camas desplegables más que todo a veces se las ofrecen en el hotel cuando usted dice mire fíjese que yo traía estaba reservado el hotel pero veníamos mi esposo y yo pero mi hermana llegó de de California y yo no la podía dejar en la casa entonces quiero saber si me puede ayudar si no se preocupe aquí tenemos roll away estas se llaman roll away beds roll away beds se llaman las camas desplegables las que usted las despliega así entonces le dan una de esas y los acomodan o sea no hay problema solo soluciones y así tiene ese tipo de de cosas si cuando yo me avisan pero mire todo lo que está ahí es para que usted lo use pero si algo se quiebra usted lo tiene que pagar hay un damage charge que se llama damage charge que lo vamos a ver cómo se escribe también si me piden depósitos how much is the deposit a veces el depósito que nos da es por eso si quiebra algo piden un depósito de unos 25 20 dólares 30 dólares se me perdió la tarjeta que me dieron para abrir en caso de eso ofrecen double beds camas que son de king sites y si tiene ascensor verdad el hotel o si tiene más de un floor y en el front desk si tienen un front desk donde yo pueda ir a hablar con alguien si como guest porque es una persona que un guest es una persona que llega y se o sea va a disfrutar de unas vacaciones o una estadía o puede ser negocio o una meetings que van a tener en el hotel y quieren estar bien verdad entonces los los el el room que estaba diciendo Tamara este adjoin eso se llama adjoining room así lo van a encontrar en inglés esto se llama adjoining rooms son two rooms with a door in the center o sea son dos rooms con una door en el center o sea por ejemplo si usted lleva a sus padres verdad en caso de que usted lleva a sus padres y y usted dice mire yo quiero que estén mis papás a la par de nosotros y en caso de que hay una emergencia yo quiero entrar al cuarto de ellos rápidamente no quiero salir a otro lado o si si tenemos adjoining rooms no se preocupe aquí tenemos ese tipo de 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 cuarto donde usted puede en ese momento solo abre y y ya está en el otro room ok eso se llama adjoining rooms yes adjoining room entonces para que se sepa cómo se llaman eso en caso de que le toque ir a un a un hotel que es en inglés y los otros los que estamos hablando de amenities es muy importante conocer los amenities de los de los de los hoteles y esos son local facilities such as stores or restaurants son lugares que tienen los hoteles como los stores or restaurants gimnasios gym yes ajá sí gyms gyms esos esos son los amenities o sea comodidades que tienen ellos y que son diferentes de las attractions sí attractions las attractions son otras cosas o sea atracciones son donde uno se va a entretenimiento o entretenimiento o sea entertainment donde uno se va a uno va a ver cosas y o hacer cosas y es esos son las attractions y los los hoteles ofrecen ese tipo de attractions donde usted puede hacer o ver cosas por ejemplo lo que le dije yo que puede decir que o tenemos el el team marín si tenemos el team marín ahí a la par que usted puede ir con sus hijos a divertirse un rato a ver los dinosaurios a ver muchas cosas que tienen ahí los los cuartos planetarios que tienen entonces esas son attractions no solamente las rides los rides te dije que eran las ruedas no solamente ruedas sino que se puede ir a ver posiblemente un acuarium sería un attraction ahí no hay acuarium cerca de de del hotel ¿está usted Norma? no no lo lo atractivo ahí son los arrecifes porque esa playa es de puro arrecife ok entonces que más bonitas son las atracciones o sea no en cualquier parte hay de eso arrecifes y el coral en inglés se dice coral coral sí coral esos son los arrecifes entonces esas serían atracciones y las otras que estamos hablando de baggage el baggage baggage son las maletas sí que usted lleva o sea pueden ser bags o pueden ser suitcases suitcases yeah suitcases pueden ser esas cosas ¿verdad? eso es su su bag suitcases suitcases es su baggage cuando digan oh do you have any baggage le están preguntando si tiene alguna bolsa o algunas maletas que usted lleva sí esos son el baggage cuando van al al aeropuerto se dice luggage ahí eso dice luggage pero en en el hotel se llama baggage luggage y baggage entonces eso sería si tiene eso y cuando hay hoteles que dicen ok bed and breakfast 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 bed and breakfast este por ejemplo usted podía pensar ok entonces eso es de de camas y desayuno si eso podría ser pero no esto bed and breakfast son las lo que está hablando norma si por eso le dije yo que era interesante que lo hayan convertido en un hotel de cinco estrellas porque ese tipo de 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 estructura son lo que le llaman en inglés bed and breakfast que quiere decir que esto bed and breakfast son son unos unas casas o sea le llaman homes que que ofrecen un lugar donde quedarse y un lugar donde comer si eso es lo que por eso le llaman bed and breakfast si es un lugar donde quedarse donde se puede pasar la noche y donde se puede comer también que hay hay restaurantes esa es esa es la estructura que me estaba diciendo Norma eso es pero ella dice que lo lo transformaron en un hotel que es 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 bien bien difícil hacer eso por la estructura verdad porque un hotel usualmente ya la estructura ya está para un hotel tiene todo todo ya seccionado y en en este bed and breakfast son así lo que nosotros le llamamos a cabinas ya una cabina aquí otra cabina allá otra cabina allá y se quedan las personas allí y les dan allí donde comer y para dormir es el bed and breakfast y la persona que que me ayuda con mi luggage o mi baggage es el bed el bed boy ese es el staff le llaman staff member ya staff member acuérdense que staff member es staff es el personal ¿verdad? eso entonces es parte del hotel el hotel el staff member bellboy los los superes han tomado esa esa que diría yo es ese concepto de bellboy pero ellos en vez de llevar el el baggage llevan le ayudan a uno con las bolsas ¿sí? y a ellos se les da una propina entonces es como es como un bellboy el hotel super más o menos la idea eso es ese es el bellboy y cuando usted va a hacer una una recepción usted dice book I want to book por ejemplo dice I I would like like to book book a room a room yes I would like to book a room entonces cuando la palabra book en el hotel no quiere decir libro ¿verdad? me gustaría un libro un cuarto sí no esto lo que quiere decir es reservación yeah to book es reservar entonces I would like to book a room yeah eso quiere decir to book la reservación cuando usted la hace y lo que le dije a a Norma le pregunté si alguna alguna vez rechazaron alguna reservación porque estaban llenos llenos entonces eso se dice en inglés se dice sí book ya con la id al final entonces se pronuncia book con la t yeah book eso quiere decir que están llenos sí full full we're booked si le dicen we're booked quiere decir que están llenos yeah o le pueden decir no vacancies vacancies yeah no vacancies hay unas personas que malinterpretan esto y piensan que no vacancies le está diciendo que no permiten vendedores ahí yeah ambulantes sí hay personas que dicen no no permite vendedores no pero cuando tienen así no vacancies quiere decir que están llenos ya no hay ya no se puede ir entonces si usted llama hacer una recepción say I would like to book I would like to book a room for tonight they say oh we're booked oh ok ok yes let me have one wrong room si usted entiende le va a decir ok ok deme un room no we're booked yeah ok estamos llenos ya no se ya no tenemos más más cuartos disponibles y la el booklet que le dan sí brochure 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 es el booklet que le dan ¿verdad? booklet el que le dan cuando usted se va le dan un booklet un booklet que es como un 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 lo que lo que el hotel está ofreciendo el brochure siempre un hotel siempre le da un un brochure y de ahí viene lo que se de lo que están hablando ustedes de check-in y check-out ¿verdad? el check-in check-out check in es donde le entregan las llaves y el check out es donde usted entrega las llaves check in, check out y el breakfast que le dan a usted complementary le dicen complementary complementary y hay puede nombrar que breakfast perdón breakfast puede ser breakfast puede ser breakfast el complemento puede ser el soap yes soap puede ser el shampoo que dijo Marcelo el shampoo o puede ser coffee también o puede ser café entonces los complementary usualmente son le llaman free of charge la palabra free of charge quiere decir que no hay cargo sí free of charge yes yes we have a complementary breakfast soap shampoo coffee all you can drink and those are free of charge free of charge acuérdense acuérdense la palabra free of charge quiere decir que no hay ningún cargo sí eso es lo lo bueno de los restaurant que le ofrecen algunos ¿verdad? otros no y la cuna por ejemplo usted se va a preguntar por una cuna se dice cut 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 esa es una cuna y lo otro que estamos diciendo nosotros es roll roll away bed esa es la 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 cama que se dobla sí roll away roll away bed y el cut es una cuna en caso de que usted necesite ¿cómo se dice? cuna ¿cómo digo cuna? a little bed for babies ok es un es un cut y luego cuando usted damage damage es un es un daño sí y tienen esto damage charge son los cargos por daño sí damage charge y algunos hoteles le piden deposit deposit el deposit deposit es en caso de que usted hace algún algún problema en el hotel y hay que pagarlo down deposit ya y los pisos de 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 un hotel se le dice floor ya floor first floor second floor third floor ya fifth floor así se van diciendo los niveles los levels se le dice floor 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 es piso ¿verdad? se dice floor ya y donde dice check in o check out se llama front desk el front desk y por último vamos a break este es cuando uno llega a un hotel uno es el guest el guest entonces ese es más que todo no es todo ¿verdad? falta mucho ahí para más vocabulario de hotel pero pues pasaríamos bastante tiempo hablando del vocabulario del hotel pero eso más que todo cubre lo más importante ¿ya? entonces cuando usted vea cada si usted ve el escrito como se escribe y usted ya sabe lo que está hablando entonces estamos bien ya ya no va a ser nuevo para usted especialmente la cut y la roll away bed ya no se va a a admirar ok ¿alguna pregunta de 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 vocabulario acerca de los amenities de services de un hotel de un hotel no ok entonces let's take a 10 minutes break y regresamos a las 9.21 ok enjoy your break I see you in 10 minutes ¡Gracias! Gracias. 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 Hello. Hello. Okay. Ay, Marcelo. Alright. Okay. Ya vimos el vocabulario de los hoteles. Vamos a trabajar en la plataforma para que veamos ya adelantando en eso. Y la primera pregunta que tenemos, Marcelo, aquí, es a place, such as a room in a hotel, where travelers can sleep and find other services. Eso se llaman accommodation o amenities. Si. Accommodation. Sí. Accommodation. Accommodation. Si. Accommodation. Si. are available for guests to use as a gym, a pool, minibar, jacuzzi, etc. ¿Cómo se llaman estos? Perdón, estaba hablando sin micrófono. Amenities. Amenities, yes, very good, yes. A non-smoking room means, ¿tenemos a Tamara? Cuando dice a non-smoking room, ¿eso quiere decir, means, people may smoke o people may not smoke? People may smoke. People may smoke. ¿Eso? Dice, non-smoking room. ¿Le podemos ayudar a Tamara? Sí, este sería, people may not smoke. People may not, because it's non. Non-smoking room means people may not smoke. Yeah. Okay, a shuttle service is, Norma, your own transportation or transportation from the hotel? The shuttle service is, eh, shuttle, shuttle, shuttle service is, is the, from hotel? Okay, transportation from the hotel. Yeah, este es un shuttle. Esto le llaman shuttle a los, a los, a los, a los, a los mini-vents que están jalando la gente del hotel, del, para el aeropuerto, del aeropuerto para el hotel. Y to book a room, ¿qué quiere decir eso? Marcelo, Marcelo, to book a room. A room, si no me equivoco, es, to make a reservation, si no me equivoco, I make, to make a reservation. To make a reservation, si, 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 to make a reservation, si, si, very good, excelente. Ese es el que tenemos, sacamos veinte de veinte, quiere decir que estamos bien. Yeah, yeah, para que le peguen otro. Alright. Ok, entonces, estamos bien ahí. No fallamos ninguna, quiere decir que estamos al 100%. Lo que vamos a ver, vamos a ver lo que dice el libro. El libro habla acerca de, sigue hablando acerca del hotel y dice aquí, I will be able to request information about travel services and accommodation related to a business trip. Relacionado siempre a un viaje de negocio, ¿verdad? Y la pregunta que nos hacen es, do you usually go on a business trip? Yeah. What are three hotel services? Por ejemplo, wake up call. ¿Qué es un wake up call? Wake up call es cuando usted dice, mireme, por favor, me levantan a las 4 de la mañana. Sí, ellos le llaman, eso se llama wake up call. Business center es, por ejemplo, donde tengan conexión a internet, tengan cargador, donde se pueda cargar el teléfono, donde hay asientos apropiados para estar usando una computadora, para conectar la computadora, laundry, etc. Estos son hotel services. Ok, ahora vamos a ver el, la, conversation que tiene aquí, listen to your teacher. Dice, es una phone call to a travel agency. Entonces, lo que va a hacer es que va a llamar a una agencia de viajes. Travel agency es una agencia de viajes. Travel agency. Entonces, es Mark, es el que está contestando en el travel agency, y Rosa es la que está llamando. Entonces, dice Mark, Mark's Travel Agency, how can I help you? Good morning. I need a reservation for a single room. I'm going to travel to Costa Rica on April 14th. Sure. May I have your name, please? Of course. I am Rosa Puentes. Thank you, Ms. Puentes. How long are you going to stay? ¿Cuánto tiempo se va a quedar, verdad? I'm going to stay three days. Me queda tres días. Are you going to stay in a smoking or non-smoking room? Non-smoking, please. Are you going to need the shadow service? Yes, please. The shadow service says que la vaya a recoger al hotel, ¿verdad? ¿Alguna palabra de aquí que no reconozcan? ¿Todos estamos bien? Ok, entonces vamos a tener a, if I can have Marcelo and Tamara, please. We're doing the reading, Tamara. Ok. Mark's Travel Agency, how can I help you? Agency. 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 Mark's Travel Agency, how can I help you? Yes. Good morning. I need a reservation for a single room. I am going to travel to Costa Rica. On April 14th. April 14th. April 14th. Yes. I need a reservation for a single room. I am going to travel to Costa Rica. Leamos otra vez. Costa Rica. Ok. Good morning. I need a reservation for a single room. I am going to travel to Costa Rica on April 14th. Yes. Sure. May I have your name, please? Of course. I am, I am Marcelo Cabrera. Marcelo. Mm-hmm. Thank you, Mr. Cabrera. Mr. Cabrera, how long are you going to stay? I am going to stay three days. Three. Three. Three days. Three days. Are you going to stay in a smoking or non-smoking room? No. Non-smoking, please. Non-smoking, please. Non-smoking, please. Are you going to need that shuttle service? Yes, please. Ok, good. So, then, yes, you. Yes. Yes, 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 and you. Ok, very good. Ahora usted empieza, Tamara. Este dice, no, perdón, Marcelo. Dice, Marcelo's Travel Agency. Ok. Marcelo Travel Engine, no. Agency. Agency, exactamente. Marcelo Travel Agency, how can I help you? Good morning. I need a reservation for a single room. I'm going to travel to Costa Rica on April 14th. Sure, may I have your name, please? Oh, sure. May I have your name, please? Sure. May I have your name, please? Of course. I am Tamara Vela. Thank you, Mr. Tamara Vela. Mrs. Vela. How long, how long, 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 are you going to stay? I'm going to stay three days. Are you going to stay in the smoking or now's smoking room? No one is smoking, please. Are you going to need the service? No domina las vocales todavía. A, E, I, A, A. ¿Por qué vas a necesitar el servicio? ¿Sí? Sí. Sí, por favor. Muy bien, excelente. Excelente trabajo, ambos de ustedes. Norma, por favor, en Jessica. Ya tenemos Jessica ahí. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se había abandonado? Hello, how are you? Sorry to be late, but I am occupied with my son. Oh, you were busy. Yes, were busy. And I studied for exams all the week. Okay, he's gonna pass, right? Ahí estamos intentando. Hoy nos llamaron la atención, así que dije no, y tengo que supervisar antes de empezar la clase. Pero me da gusto, los extrañaba. Bien, gracias a Dios. No tengo tantas experiencias como las escuché de ustedes, pero me gustó. Me gustó. Sí, sí, las escuché. Okay, very good. Excelente. Okay, entonces, estamos haciendo la lectura, no sé si va a participar. Por supuesto. Okay. Entonces, Norma y Jessica, please. Norma, please. Okay. Estoy conectada del teléfono y tengo dificultades con la vista. No veo mucho, pero vamos a ver. Oh, no, eso ya quiere decir que no van a ver sándwiches porque no los mira. Oh, sí. Okay. Bueno. Norma's Traveler Agency, how can I help you? Good morning. I need a reservation for a single room. I'm going to travel to Costa Rica on April 40. 14. 14, 14, excuse me. Okay. Sure. May I have your name, please? Of course. I'm Jessica Solano. Thank you, Mrs. Solano. How long are you going to stay? I'm going to stay three days. Are you going to stay in a smoking or non-smoking room? Non-smoking, please. Are you going to need the shower service? Shower service? Yes. Yes, please. Yes, please. Norma, las vocales no las domina todavía. A, E, I, A, A. A, E, A, A. Are you going to need the shower service? Yes, please. Okay, good. Ahora switch places, please. Okay. Mark's Travel Agency. How can I help you? Oh, it's Jessica's. Ah, excuse me. Okay. Jessica's Travel Agency. How can I help you? Good morning. I need... No, no, it's time. Yes. I need, yes. I need, okay. I need a reservation for a single room. I'm going to travel to Costa Rica on April 14th. Sure. May I have your name, please? Of course. I'm Norma Portillo. Thank you, Mrs. Portillo. How long are you going to stay? I'm going to stay three days. Are you going to stay in a smoking or non-smoking room? No smoking, please. Are you going to need a shadow service? Yes, please. Okay. Thank you. Thank you. Wow. Wow. Very good. Excelente. Good job. Thank you. Vamos a ver si tenemos Hazel y Darlene, please. Thank you. Thank you. Hazel Yes, Darlene. Aquí, teacher. Okay. Hazel, please. Okay. Okay. Waldemar. Here, teacher. Okay. Con Hazel. Oh, no, no. Hazel no contestó. Darlene. Sí. Cynthia. Cynthia, ¿verdad? Cynthia Martinez. Oh, con Darlene. 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 Okay. ¿Quién empieza? Jose. Sí. Okay. Darlene. Okay. Eh. Marks. Travel. No, usted va a decir su nombre. Es suya, la agencia. Ah, okay. Eh. Sería Darlene, Marks, Marks. No. Travel. No. Eh. En vez de Mark, Marks es el nombre de la persona, sí. Pero en vez de Mark, usted le va a poner su nombre y le va a agregar la apóstrofe es para decir que es suya, la agencia. Ah, okay. Darlene. Travel. Agency. 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 Ah, ah. How? How? How can I help you? 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 Sí, sí. Okay. Good morning. I need a reservation for a single one. I am going to travel to Costa Rica on April. Forty. Forty. How do you say? Fourteen. Oh, fourteen. Okay. Y April, aunque tenga la I ahí, pero se pronuncia como, oh, April. Ah, okay. Entonces, they are on April 14th. On April 14th. Very good. Sure. I have your name, please. I said, sure. May I have your name, please? Okay. Sure. May I have your name, please? No. Sure. May I have your name, please? Sure. May I have your name, please? Okay. Of course. I am Voldemort Montoya. Thank you. Thank you, Miss, Miss Fuentes. No, Mr. Montoya. Ah, okay. Thank you, Mr. Montoya. How long are you, I going to stay? I am going to stay three days. Are you, I going to stay in a smoking or no smoking room? No smoking, please. Okay. I'm going to switch places. Okay. Are you going to need? Okay, Marcel. Okay, Marcel. Oh, Voldemort, teacher. Voldemort, pardon. Yes. Okay. At the initial, teacher. Si, usted, my book, that, Voldemort's, what is it? Voldemort's, travel, agency. 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 How can I help you? Good morning. I need a reservation. For a single room, I'm going to travel to Costa Rica on April 14th. April 14th. 14th. Okay, 14th. Sure. Sure. May I have your name, please? Yes. May I have your name, please? Of accord. I, Darlene Janice. Thank you, Mr. Miss Darlene. How long are you going to stay? I'm going to stay during days. Are you going to stay in a smoking or non-smoking room? No. Smoking, please. Are you going to need the chuglet service? Shuttle. Yes. Shuttle. Shuttle service. Yes, please. Okay. Very good. Excellent. Thank you, Voldemort and Darlene. Thank you very much. And Jacqueline, are you there? Está ahí, Jacqueline? Yes, I'm sure I like this. Yes. Okay, very good. Excellent. Julissa, está ahí? Okay. Hazel, está ahí? Cynthia, está ahí? Okay, Marcelo, ayúdeme con, 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 con ella, please. Jacqueline, ah. Okay. Comienza usted. Okay, no hay problema. No, señorita, primero. Okay, sí. No, además, primero. Jacqueline's Travel Agency. How can I help you? Good morning. I need a reservation for single room. I am going to travel to Costa Rica on April 14. Sure, may I have your name, please? Of course. I am Marcelo Cabrera. Thank you, Ms. Marcelo. And how long are you going to stay? I am going to stay three days. Are you going to stay in a smoking or non-smoking room? Non-smoking, please. Are you going to need to show service? Shuttle. 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 Are you going to need to shuttle service? Yes, please. Okay, I'm going to switch. Okay. Marcelo's Travel Agency, how can I help you? No, 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 no. Marcelo's Travel Agency, how can I help you? Okay. Marcelo's Travel Agency, how can I help you? No. How can I help you? Okay. How can I help you? Help you. Help you. Marcelo's Travel Agency, how can I help you? I help you. No se sabe las vocales todavía, Marcelo. Ay, 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 ay. No ha pasado de ahí todavía, las vocales. Okay. Marcelo's Travel Agency, how can I help you? Ay, ay. Pinchese así, ¿te acuerdas? No, 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 no. Pinchese así. Ahorita me pellizco al pronunciarla, para que no se me olvide de una sola vez. Uh-huh, okay. Marcelo's Travel Agency, how can I help you? Good morning. I need a reservation for a single room. I am going to travel to Costa Rica on April 14th. ¿Oye, se soltó ella? Sí, sí. Sí. May, 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 may smoking room no smoking please are you going to meet the subtle subtle service yes please very good very good Kelly are you there yeah you go Kelly okay okay please okay thank you good morning I need a reservation for a single room I'm going to travel to Costa Rica on April 14th okay todo lo dijo bien Tamara nada más quiero que me repita las primeras dos palabras good morning sí me dijo good morning sí acuérdense ahí no es good morning es good morning good morning léamelo otra vez por favor todo good morning I need a reservation for a single room I'm going to travel to Costa Rica on April 14th april 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 14th solo solo acuérdense que la i esa la transformamos en o en vez de decir april 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 ok porque me dice thank you es que ese ese es el primer módulo thank you yes y aquí ya no y aquí ya sabemos que tenemos que que sacar la lengua thank you thank you otra vez entonces leámoslo thank you es que ustedes ustedes son 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 ustedes son la más experimentada del grupo y ya no le puedo dejar pasar eso porque eso es como ¿no? oh imagina ¿hi charging? good morning y thank you no 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 le puedo dejar pasar eso ok ok tiene razón tijer se nos va se le vuelve se le sale lindo otra vez qué verdad ok okay thank you Gracias. Gracias, Miss Bella. ¿Cuánto tiempo vas a estar? Voy a estar tres días. ¿Vas a estar en una rueda de smoking o una rueda de smoking? No, 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 no. ¿Vas a necesitar el servicio de charo? Sí, por favor. Sí, por favor. Ok, ahora sí, por favor. Tami's Travel Agency, ¿cómo puedo ayudarte? Buenas tardes. Necesito una reserva para una sola rueda. Voy a viajar a Costa Rica en el año 14 de diciembre. Sí, ¿puedo tener tu nombre, por favor? Of course, I'm Kelly Celaya. Thank you, Miss Celaya. How long are you going to stay? I'm going to stay three days. Are you going to stay in a smoking or non-smoking room? Non-smoking, please. Are you going to need the shutter service? Yes, please. Very good. Excelente, good job. Very good. Excelente, buen trabajo. Sí se puede hacer, sí se puede hacer. Ok. ¿Alguna pregunta de alguna palabra que vimos aquí? Bueno, Charo ya lo aprendieron. Charo, que es. Y el non-smoking, también lo pronunciaron muy bien. Non-smoking y Charo son las nuevas que teníamos ahorita. Ok. All right. Entonces, aquí vemos que, vamos a ver si podemos contestar estas preguntas. Dice, say, if the statement below are true or false. Rosa needs a double room. Is true or false? Necesita un cuarto? No, false. False. Rosa is going to stay for three days. True. It's true. True. Rosa is going to stay in a smoking room. False. False, this is non-smoking. Rosa is going to rent a car at the airport. False. False. Yes, porque él dijo que se quería Charo, ¿verdad? Yes. Ok, y aquí tenemos la palabra accommodation y amenities. Yes. Amenities, dijimos que eran servicios que daban ahí, como jacuzzi, gym, or pool. Y accommodation, a place such a room in a hotel, where travelers can sleep and find other services. Estas son acomodaciones y amenities. Esta es la diferencia entre una accommodation y una amenities. Y aquí tenemos este ejercicio que vamos a hacer aquí, que nos da el vocabulario aquí, Charo Services, que ya vimos que es el servicio de transporte del hotel al hotel, al hotel, al hotel, al airport o del airport al hotel. Bueno, business center, que es un lugar donde usted puede estar trabajando, que haya wifi. Single room, es el cuarto para solamente una persona. Fridge in the room, donde usted le dirige a Marcelo que se le ponían wine y todo eso, beers y todo eso. Es un fridge in the room y wake up call, cuando dice usted llámame a las cuatro de la mañana, despierdeme, es a wake up call. Safe es una seguridad, ¿verdad? Que esté algo seguro ahí y que tenga donde usted pueda tener sus cosas de valor, ¿sí? Entonces esa safe es más que todo caja de seguridad, ¿ya? Algunos hoteles tienen cajas de seguridad donde usted dice, mire, traigo unos diamantes aquí, me los puede, por favor, lo quiero poner en la safe, ¿ya? Ya. Pero solo nosotros podemos decir eso, ¿verdad? Tamara. Ya. Que Tamara le da risa. Wi-Fi internet, ¿sí? Wi-Fi, no, ese en español sería wifi, ¿verdad? Pero en inglés se dice Wi-Fi. Wi-Fi. Wi-Fi internet y laundry services. Laundry services es cuando usted dice, mire, traigo un traje y quiero que me lo laven. Ese sería laundry services, ¿sí? Ok, entonces lo vamos a label aquí. Y Tamara, dígame, shadow services, ¿qué número es? Es a number one, two, three, four. Number one, shadow services? Number seven, yes, very good. Number seven. Seven sería shadow services, ¿verdad? Esto sería shadow, le vamos poner shadow, shadow services, ¿verdad? Yeah, okay. Jessica, number, next, number two. Single room. Single room, yes. The picture number six. Number six, yes, very good. Single room, single room. Very good. Marcelo. Wake up, call. Ahí sería, Marcelo, sería, si lo leemos separado, sería wake up y call. Oh, entonces, unimos la wake up. Wake up. There we go, wake up call. Sería el number one. Number one, sí. Ajá. Number one sería wake, wake up call. Number one, yes, very good. Ahí tenemos a Norma, Normita. Hello. 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 Number, number, ¿qué? Number one. Number two. Four. Ajá. Oh, wake up. Oh, wake up. No. Number four is. No lo estaba viendo, Normita. Estaba haciendo otra cosa. No, no. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Eso sí, sí estaba viendo, pero. Y entonces se lo acabo de hacer. Ah, no. ¿Laundry service? Sí. Quiero ver, no. ¿Laundry? Wi-Fi, internet. Sí, aquí arriba se está viendo estas. Ya hicimos shadow services, ya hicimos single room, ya hicimos wake up call. Ahora sigue la de Wi-Fi, internet. ¿Qué número es? Ah, number eight. Number eight, yes. Ese es el Wi-Fi. Wi-Fi, internet. Yes. Very good. Excelente. Luego tenemos number five en la lista esa. Kelly. Save. No, number five, aquí. Ay, no, perdón. Business center, number four. Business center, number four. Estaba viendo el número cinco, pero de los otros, pero. Okay, business center. Okay, very good. Business center, yes. Entonces, seguimos con Jessica. Richie in the room. Ese sería, ¿se acuerda cuando estuvimos hablando de refrigeradoras? Yes. Que ese es un corto para decir la refrigeradora. Entonces, dice. It's the picture number three. Fridge. Fridge in the room. Fridge in the room, yes. Number three. Number three, yes. Fridge in the room. ¿Qué es Fridge? Es una refrigeradora. Okay, very good. Marcelo, safe. Sería la number five. Five, yes. Esa sería caja de seguridad. Seguridad. Sería safe. Very good. Excelente. Y luego tenemos a Kelly otra vez. Number eight. Hi, number four. Number two. Muy fácil, dice. Too easy. Yes. Esa es laundry services. Service. Very good. Excelente. Okay. Lo hicimos. We did it. Okay. Entonces, tenemos shadow service. Single room. Wake up call. Wi-Fi internet. Business center. Fridge in the room. Safe. Y laundry service. Okay. Todo ese es el vocabulario que tenemos que aprender. ¿Alguna pregunta? No. Todo está bien, ¿verdad? Okay. Vamos a pasar lista y nos despedimos. Thanks for your assistance and for your participation. You're doing wonderful job. Okay. To all of you. All right. Let's see. Al principio tenemos. Let's see. Estamos nosotros. Aquí estamos. Okay. Tenemos a Bella Lisbeth. Lisbeth. Carlos Francisco Alfaro. Carlos Roberto Regalado. Good night, teacher. Good night, darling Jasmine. Good night, teacher. Good night, Dennis Adonai. Jacqueline Lissette. Good night, teacher. Good night, Jessica Raquel. Good night, teacher. Good night, Juana Hazel. Julissa Esperanza. Good night, teacher. Good night, Kelly Marcelo. Good night, teacher. Good night, Marcelo Vladimir. Good night, teacher. Good night, Mauricio Echivani. Norma Maritza. Good night. Good night. Good night, Cynthia Carolina. Good night, teacher. Good night. Tamara Lissette. Good night, teacher. Good night. Waldemar Alexander. Good night, teacher. Good night. And Walter Antonio. Alguien que está ahí y no lo haya mencionado. Todo, ¿verdad? Okay, have a good night, everybody. And I see you tomorrow. Sleep well. Bye-bye. Bye-bye.